¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores, esas actitudes no nos gusten. Por favor, devuelva ese sombrero. Ahí está McFloid y se presenta de esta manera. Nacido en Aberdeen. Metro 82 y 98 kilos. Y el ataque favorito. Un copetazo en velocidad. Retírenme a estos borrachos de acá. Termine la McFloid. No me marque con el dedo, señor McFloid. Ya le dije que no le tengo miedo. Por favor. No me marque con el dedo. No, señor, por favor. No, señor, por favor. Le pido por favor. Por favor, señor. No, los auriculares de URNI. Por favor, no. 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 No, Eduardo. Por favor. Por favor. Paralo. Por favor. Paralo. Piedad. URNI fue a Kacher. Tranquilo, URNI. Y alguna vez tuvo un problema con la Floyd. Por favor. Conten. Que manden cadenas de general. Pero, Waldo. Montero. Paralo. Paralo. Hubo una historia, Montero. Tranquilo, Eduardo. Unió a Kacher. Unió a Kacher. Tranquilo, Eduardo. Montero, sigue usted. Sigue usted. Por favor, Piedad. Se fue URNI atrás de la Floyd. Por favor. Carbónico y máquina de escribir. Pido licencia. Chequéelo, por favor, doctor. Médico. Pausa. Pausa. Ya volvemos por Telefe. Tranquilo, URNI. Solucionamos este temita. Y continúa la lucha de manera normal. Ya volvemos. 100% la lucha. 100% la lucha. 100% la lucha. Chau. 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 Gracias.